¿Qué tal? Saludos, muy buenas. Enseguida vamos con Carlos Alcaraz, que está en directo y remontando. Antes, les hablamos de la vuestra ciclista, la región de Murcia, que cumple 44 ediciones. Y hoy se ha presentado en Alhama de Murcia, lugar de salida, Jorge Velázquez, el próximo día 10 de febrero. Sí, la prueba saldrá de aquí, de Alhama de Murcia, y contará con todos los equipos españoles y con nueve de categoría World Tour, entre ellos el vigente campeón, el INEOS. También estarán los tres ciclistas de la región del pelotón internacional, Rubén Fernández, Soto y José María García. Y además ha confirmado el director de la prueba que habrá homenaje para Luis León Sánchez y también para José Joaquín Rojas. Todo ello, ya saben, el sábado 10 de febrero, en una vuelta ciclista a la región de Murcia, que se verá en directo, como siempre, aquí en la 7. Hacemos esto por distinguirlo, porque han sido los grandes profesionales. No ha sido posible por Alejandro, por muchísimos compromisos que ha tenido Alejandro, porque no ha habido quizá la coordinación, pero vamos, Alejandro puede venir a esta carrera porque se llama Vuelta a Murcia, Costa Calida, Gran Premio o Prima Frío, Alejandro Valverde. La parte ciclista que tengo, ¿no?, es un placer que salga de Alhama. Tomar un punto neurológico o a cualquier ciclista de la región de Murcia, pasar por Alhama y agradecerlo. Esta vuelta ciclista es mucho más que una prueba deportiva, es ese sentimiento y esos valores deportivos que también recaen sobre Alhama y que hacen que nosotros seamos un punto importante, un foco importante a nivel deportivo.